Primero voy a dar la palabra al presidente de ACR Plus, el señor Josep María. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días. En nombre de ACR Plus me complace darles la bienvenida como organizador de estas jornadas con la Fundación para la Economía Circular. Especialmente, si me permiten, es elegir unas palabras emocionadas en recuerdo a Carlos, nuestro gran amigo, que con su determinación, con su voluntad, con su capacidad ha sido un ejemplo para todos. Y en este mundo de los residuos, apasionante mundo de los residuos, ha sido un faro y una guía para todos y un apoyo sobre todo para cambiar. Y también felicitar a Jean-Pierre como nuevo presidente de honor de la Fundación. Sin duda es un acierto que el patronato lo haya propuesto. No tengo ninguna duda que es la mejor senda para continuar la memoria y el trabajo, y el gran trabajo de Carlos. Por tanto, agradecerle la aceptación y este puesto. Y también agradecer a las autoridades que me acompañan y a todos ustedes estar aquí esta mañana de reflexión importante de un concepto que es la Economía Circular, que tengan claro que ha venido para quedarse. Y por tanto, requiere hacer una cierta reflexión de cómo estábamos en España, en Europa, hace 20 años, solo 20 años en el mundo de los residuos. Como decía Jean-Pierre, en el año 94 nace la CR Plus. Y en aquellos momentos, si se recuerdan ustedes, discutíamos sobre el concepto de las tres R's, la reducción, la reutilización y el reciclaje. 20 años después, 30 años después de estos conceptos, estamos ante un nuevo concepto, que repito, ha venido para quedarse, y es importante que todos lo asumamos, que es el concepto de la Economía Circular. Por suerte, los residuos no son aquel problema ambiental que teníamos en España a principios de los 90, donde vertederos campaban por sus anchas, donde realmente los residuos eran un problema sanitario que tenían nuestros alcaldes y alcaldesas. Hoy después, una vez solucionados estos problemas, realmente es una gran oportunidad. Y más allá de hacer una correcta gestión de los residuos, para que no tengan impacto sobre el medio, sobre las personas, hoy se ha demostrado, con la experiencia, de que es un buen sector con un importantísimo papel económico. Tengo claro que nunca más ya hablaremos de residuos como un problema, sino que hablaremos de recursos en constante circulación. Y vamos a este escenario, y ustedes nos tienen que ayudar, y como decía Jean-Pierre, tenemos que ir a un marco de cooperación entre el mundo de la administración y el mundo privado, donde realmente no hablemos de un residuos como un problema, sino como una oportunidad de negocio. En estos años de crisis económica sistémica, de los pocos sectores que ha evolucionado y ha crecido, es realmente el del sector de los residuos, creando ocupación y nuevas actividades. Y realmente, iremos a un escenario, a nivel europeo especialmente, de potenciación de este concepto de recurso. Buscando la máxima eficiencia en la gestión de los recursos, ya todos tenemos claro que solo tenemos un planeta, y como la reflexión que siempre hago es pura conciencia, y el concepto de economía circular va en este escenario, de aprovechar al máximo. Es un concepto muy primario, pero no tirar nada que tenga valor. Y sin ninguna duda, el concepto ha venido para quedarse. En Europa, en los diferentes estudios que ha hecho, ha tenido claramente que el potencial de reciclar solo 10.000 toneladas de residuos tiene un potencial de generación de 250 puestos de trabajo. Y por tanto, ahí viene la importancia y la opción que hace la comisión, especialmente en este escenario de potenciación del reciclaje, de la reutilización, de la minimización en el uso de los recursos, para optimizar este crecimiento. En consecuencia, es responsabilidad de todos ir hacia este nuevo escenario. Y como repito, yo veo los gobiernos europeos, los gobiernos estatales, los gobiernos regionales y los locales, tenemos que revisar el marco de cooperación, revisar el marco legal, y evidentemente corregir fórmulas para llegar a que realmente florezca el concepto de economía circular. Sin ninguna duda, vamos a este escenario de gobiernos compartidos, de cooperación en los diferentes niveles de gobierno para propiciar un marco legal, un marco fiscal, un marco económico que desarrolle el concepto de la estrategia de economía circular, como un concepto básico del sistema productivo. Tenemos claro que este concepto contribuirá a una mejora del medioambiente, a una mejora económica de Europa. Sin ninguna duda, repito, la ayuda y la cooperación del mundo privado ha de ayudar a estimular reformas para que realmente haya un escenario claro de potenciación de la economía circular. Esta primera conferencia aquí en Sevilla, no tengo ninguna duda, que va a servir para que, en concreto, colaboremos todos. La CR Plus continuará trabajando en este escenario para alcanzar estos objetivos. Tenemos retos ambiciosos. Ustedes saben que la Comisión presentó en diciembre una primera línea de paquete de economía circular, que es clara y objetiva, y, por tanto, está claro que este año 2016 será clave para implementar este concepto en España y en toda Europa, y contamos con su ayuda. Muchas gracias, y que sea un año clave para la economía circular en España. Muchas gracias. Gracias. Gracias.